en este vídeo tutorial hoy les vengo a compartir y también a enseñar cómo pueden ustedes restaurar una fotografía que está en blanco y negro y dejarla totalmente a color un montaje profesional que ustedes pueden hacer con sus fotografías en uno de los programas más fáciles de usar estamos hablando de photoshop es el programa de diseño gráfico donde ustedes pueden hacer sus montajes hacer sus banners, slogan, tarjetas de presentación, lo que ustedes puedan inventarse acá lo pueden hacer en photoshop yo uso el cs6 ya lo sabes si quieres tener un buen resultado en tus fotografías en cómo hacer una fotografía de blanco y negro pasarla a color te invito a que veas este vídeo hasta el final así es que comenzamos lo primero que vamos a hacer vamos a abrir donde tenemos la fotografía para eso se vienen a donde dice archivo buscamos donde dice abrir buscamos la fotografía en este caso yo ya tengo los psd que son los proyectos de los trabajos que hacemos buscamos la fotografía en la cual estamos trabajando ya terminamos una de ellas vamos a buscar la segunda que sería esta de acá como pueden ver aquí ya tenemos ya la fotografía cortada ya quitamos el fondo que había detrás solamente hay que restaurar lo que es esta parte de la fotografía aquí lo que vamos a hacer sería lo siguiente vamos a quitar todas estas manchas acá tenemos también dañada la fotografía esta parte de acá y lo vamos a hacer ustedes pueden buscar las herramientas que están en esta parte de acá del programa vamos a irnos a herramienta de pincel corrector puntual para quitar los puntos negros ustedes podrán ver que ya se van desapareciendo esta herramienta solamente sirve para quitar los puntos puntos negros que en muchas fotografías tienen si ya la fotografía está muy dañada pueden utilizar otra herramienta que también sirve para la restauración de fotografía esto lo pueden hacer ustedes despacio sin apresurarse recuerden que si lo hacen más despacio les quedará mejor el resultado así es que yo voy a pausar el vídeo y luego vamos a ver qué resultado obtenemos restaurando esta fotografía ya una vez terminado lo que ustedes hicieron con la herramienta de pincel corrector puntual los resultados pues bueno tendrían que ser diferentes y acá nosotros podemos observar la fotografía esta es la que estamos trabajando y esta es como estaba la fotografía podemos ver que los daños que tenía en la cara ya no los tiene es una herramienta sencilla y con buenos resultados ya una vez que hayan terminado de quitar alguna de las imperfecciones de la fotografía vamos a seguir a lo siguiente yo en este caso no voy a tocar lo que es lo que es la blusa o la camisa de la persona que está en esta fotografía porque vamos a cambiar ese vistuario vamos a poner otro vistuario diferente no lo que nos interesa es restaurar lo que es el rostro y bueno por supuesto como se trata de este vídeo de pasar esta fotografía a color lo primero que vamos a hacer vamos a duplicar la capa control j tenemos la capa duplicada para que puedan trabajar mucho mejor luego de eso vamos a ir a capa esta parte de acá vamos a nueva capa de ajustes y buscamos donde dice tono y saturación tono y saturación hemos clic y damos ok aquí nos va a aparecer los ajustes de tono saturación y por supuesto también la luminosidad aquí es muy importante porque ustedes acaban a poner unos valores que lo van a ver acá conmigo como van a hacer acá para que pueda darle un color a la fotografía un color piel y ese color va a ser el que vamos a trabajar en ese color seleccionamos donde dice colorear y donde dice tono vamos a poner 20 donde dice saturación vamos a poner 34 34 y acá abajo ya en la última opción que sería la luminosidad vamos a poner menos 3 que sería este menos 3 y cerramos acá ya después de haber hecho esto vamos a ir a imagen ajustes invertido o control más y invertido invertimos tienen que asegurarse que los colores acá estén así como están aquí blanco y negro para que puedan trabajar bien y no tengan ningún problema si tienen otros colores acá en el selector de colores tienen que ver que esté en blanco y en negro luego de eso que ya invertimos lo que es esta capa de acá vamos a empezar a colorear a colorear lo que es el rostro tengan mucho cuidado en no colorear las cejas ojos y labios porque eso se hace después solo vamos a colorear lo que es el rostro y también no pasarse y colorear lo que es el cabello entonces después de que hacemos eso vamos a al pincel herramienta de pincel escogemos el primero y buscamos un pincel adecuado con un tamaño en el cual ustedes puedan trabajar y podemos comenzar ustedes ya estarán viendo que estamos comenzando a darle el color piel a la fotografía esto tienen que hacerlo muy despacio sin prisa para que les pueda quedar muy bien recuerden que si lo hacen asofocados no les va a quedar bien tienen que hacerlo despacio así que yo voy a adelantar el video para que ustedes puedan hacerlo más despacio por supuesto más relajados y el trabajo les pueda quedar excelente ya una vez ustedes hayan terminado de colorear lo que es el rostro de la persona les tiene que quedar más o menos así los labios libres lo que son también las cejas y por supuesto la parte de los ojos y el cabello si ustedes hacen correctamente esto al final van a tener un resultado bueno ahora vamos a continuar de hecho la fotografía no va a quedar así como ustedes la están viendo hay que ajustar otros colores que vamos a darles para que se vea mucho mejor con más nitidez pero vamos a continuar con lo siguiente vamos a hacer casi lo mismo vamos a abrir otra nueva capa nueva capa de ajustes tono y saturación vamos ok y acá vamos a poner los valores para pintar lo que es el cabello porque el cabello se ve entre blanco y negro y vamos a pintar lo negro queremos que quede ese negro del cabello normal así que ustedes le dan donde dice colorear y buscamos ese color acá ustedes pueden buscarlo tienen que fijarse en el cabello como va a quedar el cabello si necesita un poco más oscuro no se fijen en el rostro fíjense en el cabello como quieren ustedes que quede yo creo que ahí está bien vamos a dejarlo acá hacemos lo mismo imagen ajustes invertir volvemos a acercar y vamos a empezar a pintar el cabello si les aparece demasiado negro el color del cabello lo que pueden hacer es bajarle la opacidad aquí ustedes ven que se está bajando si ustedes lo quieren fuerte o lo quieren un poco más opaco acá pueden controlar la opacidad así que vamos a hacer esto despacio a ver cómo nos queda ya una vez hayan terminado de pintar lo que es el cabello tendrá que quedar un poco más o menos así si nosotros deshabilitamos la opción de donde tenemos el cabello pues vamos a verlo así pero si lo habilitamos vamos a ver que hay un cambio diferente y estas son algunas de las cosas que vamos a ir modificando faltan varias así es que vamos a continuar con lo siguiente que serían los labios los labios Gracias.